Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Hola Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 3, mi nombre es Atox Madre mía, hay roncazo, ¿no? Hay roncazo, hay ronquido Bueno, estamos en el inframundo Y... Este sí Este señor es un peluquero Aquí abajo no había nada Bueno, sí, tenemos Bueno, vamos a ir primero a la caja de Carol Vamos a dejar de dar vueltas con un estúpido Sí Y... Y ya iremos a los otros sitios, ¿vale? Vamos a intentar hacer... No hay mucho que ver aquí, ¿vale? No os preocupéis Pero vamos a intentar hacerlo todo ¿Dónde estás? No engañes a nadie, Frido Bienvenido a estar... Sí o no Alguien nuevo Lo siento mucho Debes de pensar que soy una maleducada Te doy la bienvenida a la casa de Carol Yo soy Carol Encantada Ya sé que no es mucho, pero es mía Así que si necesitas algo, dímelo Greta te dará toda la comida que quieras Y yo me encargo de las habitaciones Vale Está genial lo de tener a alguien nuevo por aquí Aunque sea un piel suave más feo que Pichu Era coña, no pongas esa cara Te va a encantar Es muy gracioso todos los... Un súper mutante Es decir, todos los necrófagos, ¿eh? ¿Gob? Sí, claro Es mi hijo Bueno, en realidad no No como tú piensas Los necrófagos no somos como vosotros en eso Pero lo que es mi hijo ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? ¿Está bien? Imaginaos Imaginaos que hubiera explotado Megatón Y ahora digo Sí, bueno, está muerto Eso es fantástico No sabes cuánto me alegro Si lo ves, dile que su madre lo echa de menos Que lo quiere Y que espera que sea feliz Pero que no venga de visita es demasiado peligroso Eso Que se quede donde está A ver Voy a poner una habitación Pues 120 chapas, creo ¿Por qué crees? ¿Por qué creo? Si ella y yo llevábamos juntas Pues Alrededor de 60 años ¿60 años? Joder Te conserva como si solo tuviera 150 Para mí era como un hijo Creo que Greta siempre estuvo un poco celosa de él Bueno, no sé quién nos lo comentó en el último vídeo Pero nos lo dijo Que Carol Llevaba aquí desde la Gran Guerra O sea que en principio se supone que tiene más de 200 años Se supone Venga, vamos a pasarlo rapidito, ¿vale? Está bien Pero no es nada del otro mundo Nací en 2051 Así que se puede decir que soy una necrófaga que vivió antes de la guerra Genial Sí Estaba en un refugio con mi padre cuando estallaron las bombas Alguien nos enece nos avisaron tras la desaparición de la costa oeste Qué bien Entonces solo era una niña No podíamos permitirnos una plaza en los refugios Él se detuvo a ayudar a una familia y yo miré hacia arriba y lo llamé De pronto me cegó la luz más brillante que puedas imaginar Desperté algunas horas después Lo primero que hice fue correr a donde había dejado a mi padre Quedaba su sombra en la pared Tan nítida que parecía tenerlo enfrente El calor había impreso su sombra en el hormigón La ciudad ardió durante semanas o incluso meses Yo me oculté aquí en el museo Era el edificio más cercano al refugio El que estaba Pero oía lo que ocurría arriba Gente chillando como animales Caos, saqueos, matanzas Un aute Que dijo que nació en el 51 Y la gran guerra en teoría fue en el O sea que en el 2051 vale La gran guerra fue en el 2077 O sea que tenía ya 26 años Cuando murió O sea cuando La gran guerra No debería de No sé a qué se debe El doctor Barrows dice que fue por la radiación Solo sé que aquí al museo No dejaba de acudir gente Una vez que acabó todo en la superficie Intentamos vivir aquí abajo lo mejor posible Pasado un tiempo empezaron a ocurrir cosas Mi piel empezó a secarse y a descamarse Igual que la mía la de todos Tras unos meses o cerca de un año Todos acabamos así Que bien Algunos se volvieron locos Otros lo aceptamos Un tiempo después Otros necrófagos se asentaron aquí Y el inframundo creció Aquí abajo nadie nos molestaba Y nosotros tampoco nos metíamos con ellos Cuando Greta apareció Me conformé con la vida que llevaba Si llevaras 200 años contando lo mismo Tú también pensarías que aburres a ti Bueno He vivido aquí desde que funda Pero aquí abajo podemos llevar una vida digna y propia Perfecto Me encanta, ¿eh? Genial todo ¿Este quién es? Hola Un residente del inframundo Esto es una cama Bueno, esa es la cama, de hecho Aquí tenemos al señor Crowley Que es alguien muy importante Aquí tenemos a Greta Que es encantadora Eh... Madre mía, ¿eh? Esa física ya ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, pues ahí te quedas Ya está Ya está Solo era eso, ¿no? Que estabas ahí agobiado Digo, ¡ay! ¡Quítate, quítate! Que me estoy agobiado Y ya está En fin Vale ¿Qué tal estás? ¿Qué dice hace tiempo? ¿O conversación random en número 3? Venga Vamos a hablar con el señor Crowley ¿Para qué coño me has despertado? Piel suave ¿Qué estás mirando? ¿Nunca habías tenido tan cerca a un necrófago? En verdad, sí Venga Lo dice un zombie que arrastra a los pies Come cerebros que vive en tumba No, hombre, no No saben o no les importa Que por dentro somos igual de humanos que ellos Sangramos Sentimos dolor Nos arrepentimos ¿Y sabes lo que de verdad me jode? Que se creen que el único modo de matarnos Es disparándonos en la cabeza Como en las historias de zombies Y que eso acabará con nuestro sufrimiento Eh, ya sí Quizá podrías ayudarme a equilibrar la balanza Esta misión es un poco extraña, ¿eh? Pero bueno Es importante Es buena de hacer De hecho, algunos humanos son auténticos fanáticos Sí Nos tratan como zombies Llamándonos come sesos Y acusándonos de arrastrar los pies Sí, ya Bueno Voy a hacerles pagar por ello Antes de que entre en detalles No tienes ningún problema en matar, ¿verdad? No, para nada Pues sí que eres sanguinario Aquí tengo una lista de gente Fanáticos antinecrófagos Auténtica escoria Solo me quedan cuatro tipos en la lista Empecé con once Ellos odian a los niños A los necrófagos Y nos tratan como si fuéramos zombies Todos merecen morir Pero hay que hacerlo de un tiro en la cabeza Como en las viejas historias En las que solo se podía matar así a un zombie Ya, ya Ya, ya Ajá Quieres matar a un humano Pensaba que solo serían necrófagos Ni hablar Vamos a hacer esta misión Esto es una misión, ¿eh? Aparte mira Empieza bien Una llave, ¿no? Dispararles en la cabeza Ok, hora de irme Matar a Lister Tempeni A Dukov A Ted Strayer Y a Dave Vale, eso La mayoría de esos lugares los conocemos De boquilla Tempeni Vive en la torre Tempeni Vale No sé si tengo alguna otra localización Ahora deberían de estar en el mapa, ¿no? Bueno, aquí está la Canterbury, ¿cómo no? ¿Por dónde estaba la...? En la República de Dave Vamos a tener que dar unos cuantos viajes Para hacer esta misión, ¿eh? Ya os lo digo Luego, ¿cuál es más? A ver, vamos a... Luego tenemos aquí ¡Ah, Dukov! ¿Se acordáis de Dukov, no? Parece que al final sí que vamos a tener que darle lo suyo, ¿eh? Y el otro Es el que se me escapa, ¿eh? Está aquí, vale Está cerca de Rosco Vale, esta va a ser fácil ¡Ah, no, claro! Es que esta es la torre Tempeni Bueno, entonces tenemos uno aquí Luego tenemos el... Vale, que hay una línea fina aquí Ah, en el muse... No, en el museo estoy yo Tenemos a Dukov, es verdad Tenemos a Dave En la República de Dave Y el otro Ted Strayer No me suena, ¿eh? Ahora mismo Y no aparece en el mapa, ¿eh? No sé Vamos a ir al noveno círculo Vamos a hablar con quien esté al mando Intenta no cargarte a nadie No, voy a intentar Bueno Ahora Deja de tocar las narices con la radio ¿Qué le han encendido por cojones? Parece que el asentamiento de Grady ¿Te ha quedado un hijo de puta? Los residentes no han salido a negociar con los caravaneros Y ante los intentos de contactar con ellos Han respondido con silencio Así que si estáis por Grady Que no quiero que suene música ¡Ah! Este es el único, creo que es el único necrófago que tiene una voz diferente Vale Ok Un placer Si no te metes con él, él no te metes contigo Yo tengo su contrato Por tanto es mi empleado Hará lo que yo le diga Cuando se lo diga Sin preguntar Genial Verás Sharon se crió con un grupo de gente muy interesante Se puede decir Que Le lavaron el cerebro Genial Es absolutamente leal A quien tenga su contrato Si Genial ¿Eh? Hasta el final Y no me malinterpretes Sé perfectamente que no tiene animadversión hacia mí Pero mientras sea mi empleado Será suave como un osito de pelu... Vale No, no lo es Chaval me está sin su... Lo que no es la esclavitud es una abominación Ya Creo firmemente en la libertad personal Forzar a la esclavitud a una... Las decisiones de Sharon Lo han llevado a mi puesto Los términos del contrato Solo nos incumben a él y a mí A nadie más Vale A este... Bueno Su compañía es de lo más confortable Subestimar al rival Ha sido el último error de muchos individuos A lo largo de la historia Perfecto Vigila el bar Mantiene a raya a los borrachos Es el mejor matón que puede tener El camarero corrupto Venga Si empiezo a contar historias sobre mis... Bien ¿Qué cojones? Crowley vino por aquí el año pasado Es un necrófago como el resto de nosotros Ahora quiere vengarse de los fanáticos antinecrófagos Lo que no entiendo es lo de Dukov Le conozco y no ha insultado a un necrófago en su vida Interesante que sí Dukov tiene el peor aliento de todo el yermo Es un borracho y un mujeriego Pero no es ningún fanático Ve a preguntarle tú mismo ¿Por aquí? Sí Al este de aquí Vale Quiero ver la mercancía de verdad Vale Ya Venga Me dio ahora aquí con el Nada más que tiene drogas Yo soy un experto en drogas, chaval Además, yo tengo ultrayet Tú no Chaval, modernízate Esto lo tenía que reparar Granada de impulsos Debería de pasar Es verdad, el que me ha dado él, uno de los dos A ver, vamos a... Necesito un trago Y al final vende casi lo mismo No, de hecho vende lo mismo Psycho, menta, jet O sea, perdona, pero no Perdona Tío feo, pero no El paquete se ha perdido, esto me lo dio alguien abajo No me acuerdo quién Vale, toma Vale Vale, vamos a... No, obviamente, como tenemos que ir a varios sitios No vamos a terminar esta misión De una sola vez Así que vamos a tomar nuestro tiempo Vamos a hablar con Caron Yo... Vale, vamos a comprar el contrato de... De Charon, ¿vale? No No Odio esa música Me gusta la competencia, saludo Va contra todos mis principios Como hombre de negocio Greta, la camarera Quiero que la mates Ajá Porque si se lo pida Charon Va a ser... Ya No Bueno, vamos a intentar comprárselo por mis chapas Entonces, ¿por qué me das esa opción? Bueno, dos mil chapas Eso podría funcionar Te concederé el placer de ser tú Esta parte es muy buena Deja de encender la puta radio, copón A ver, música Y esto Y no va a servir de nada, ¿verdad? Igual que la última vez En fin Vale, vamos a hablar con Charon Voy a darte otro Sí Vale, espera aquí, ¿vale? A ver, ¿qué tal? ¿Has venido? ¿Has venido? Sí Sí ¡Upa! ¡Ja, ja, ja, ja! De acuerdo, vamos Me encanta el impreto Azul Cal era un cabrón Como tenía mi contrato Por honor tenía que hacerlo Bajo la música Ahora que me has dado trabajo Y soy libre para salvar a la humanidad De esa rata inmunda De ser yo ¡El saludo! ¡El mío le ha disparado a Azul Cal! ¡Ya puedo apagar la radio yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está muerto? Vale, pues vamos a aprovechar Y vamos a Coger la llave del almacén A verlo todo ¿Por qué no? ¡Joder! Aquí la cerveza sabe como el culo Ya ni me acuerdo Del sabor de una buena bebida Me están viendo todo el mundo En verdad, pero Es que no quiero que se pongan Todos agresivos Charon, me caes De puta madre Ni se te ocurra tocar eso ¿Por qué? Charon, perdona Tú me perteneces No pon nada ¿Qué dice? Calla la puta boca Tío, a ver Circulen Aquí no hay nada que ver Ese cabronazo tuvo lo que merecía Ah, vale Terminal de Azul Cal Creo que sí, miramos Sí, eran amantes Bueno Tío, dos mil chapas perdidas Tío Tío ¡Humo! ¡Humo! ¡Hirse de aquí! A ver Así moviéndose Tío, es que Perdonad Es que tengo Los pelos Delante de la cara Suena muy mal Ya lo sé Y no me lo consigo quitar Por entre los auriculares Las gafas Y todo esto Y lo otro Imaginarse como está el plan Vale Obviamente En mi política de no ¿Algo más o qué? Yo voy a intentar Abrir esto A ver qué pasa Yo pensaba que con la llave Vale, vale Yo pensaba que la llave Que habíamos cogido Valía para la caja fuerte A mí ¡Ah, sí! A lo mismo aquí están Mil dos mil chapas La verdad es que me vendría muy bien No Venga, un poquito Esto debería de gastar Tu puta madre La verdad es que Después de que Sharon Al que conocen todos Haya disparado En la cara A Zurkar Venga un tío Y se ponga a robar Su caja fuerte Da para muchas preguntas Pero veis que no me Aunque Aunque esté en rojo Y tal No me lo marca como karma Negativo No lo digo todo ¿Veis que a nadie le importa una mierda? Entonces Debería de poder No, no, no Para nada Vamos a hacer esto también Oh, perfecto Ahora hacemos No es Death No es Jaun No es nada Es Tienes el Jank Madre mía A ver Notas sobre Desbloquear caja fuerte Esto ya está Sobre retales ¿Quién es retales? Te he mostrado Tienes alguno de los Aquí ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Sharon! ¡No! Te has despedido ¡Sharon! Muy bien Pero sigue siendo Mi empleado ¿Mi empleado? ¡Ah! Tío No habrá muerto ¡Sharon! ¡Ah! O sea En fin Menos mal Menos mal ¡Ay! Que No tiene O sea Me han dejado Registrar su caja fuerte Su nevera O sea Su nevera Su almacén ¿Vale? Ahora Me meto en la terminal Y ojo Cuidado Es un criminal convicto Oye Que puede ser peligroso Que sé Lo mismo estaba mirando El Facebook O algo así O sea Sabéis que no tiene En fin Como se pone el personal Y sabía que iba a pasar esto Porque si me hubiera ido yo solo De hecho ¿Para qué voy a coger? Si son cuatro mierdas Lo que tiene ahí Ya vendré en otro momento Cuando no esté la gente Aquí dando por culo Eh Lo que Bueno El caso Que voy a hacer Un eso Como ahora vamos a hacer Esta misión Vamos a dejar A Dukop aquí Ya que tenemos que matar En verdad No tenemos que matar Creo Si no me equivoco Let's go Muy bien Vale Aparte de que sabéis Que yo no soy De llevar acompañantes ¿No? Pero Pero que Si por un casual Tenemos que matar A quien sea Y está Charon De por medio Charon va a matarlos Y voy a perder Y voy a perder la bonificación De matarlos Dispararles en la cabeza ¿Vale? De todos modos Todavía hay alguien más Con quien podemos hablar Eh Sobre 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 Crowley Sabéis Sabéis ¿No? Que Porque Claro Ya estáis viendo Ya Ya habéis escuchado Lo que nos ha dicho Azurcal Que Que Dukop No era No es ningún tío O sea que no es ningún Mata zombie Por cierto Voy a poner otra vez Yo lo de la radio Lo sigo sin entenderlo O sea Si quitas la música Y quitas radio No se quita la música De la radio Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No puedo hacer otra cosa Bueno Vamos a ir primero Vamos a ir primero A los que tenemos más fácil Que ya conocemos ¿Vale? Sara Willow Aunque estoy tentado En ir aquí abajo La verdad Pero Que si no No vamos a avanzar En la misión Muy bien Muy útil Eso que acabo de hacer Genial Eh Vale Pues vamos a ir A la torre Tempenis Aquí Claro es que aquí Hay una misión Muchos sabréis En la torre Tempenis Hay una misión Que te pide Eh Puede Bueno Tiene millones de posibilidades Cosas que hacer Y tal Y Lo diré Y Y casi Cualquiera de las posibilidades Que hay Es Es mala Yo lo que voy a hacer O a más de uno Le va a chocar Pero lo voy a hacer así ¿Vale? Porque Eh Porque esta misión El modo complicado Difícil de hacerlo Al final No es una buena solución Ya os explicaré Más adelante ¿Vale? De momento Vamos a ir Pensaba que encontraría El ¿Dónde está la torre Tempenis? Ahí ¿No? Esa pedazo de cacho De trozo de torre Vale De momento Me voy a limitar A hacer lo que os digo Vamos a ponernos El rifle de francotirador ¿Qué daño tiene? A ver si lo reparo Aumenta a tres El daño El rifle en perfectas Óptimas condiciones ¿Vale? Como digo No estoy muy orgulloso De lo que voy a hacer Aparte que vamos a A perder un premio Muy importante Bueno No es tan importante Pero es que La vez que hice La misión bien Del todo Me acabé Repintiendo mucho más Ya veréis por qué Torre Tempenis Bueno Dile a Tempenis De mi parte Que me la suda Nos sobran las chapas Déjame pasar De una puta vez ¿Cuántas veces Voy a tener que decírtelo? Que no pasas Si hace falta Me quedaré aquí Todo el día Gritándote por el altavoz Yo te he dicho Que Tempenis No está dispuesto A permitir Que se instalen Aquí zombies Como tú ¿Quién cojones Llamas tú zombie? Sí Coño Vas a decirme ahora Que eres humano Por última vez No se admiten zombies Es que no sabes Distinguir Entre un salvaje Y yo Pues ya te enseñaré Yo la diferencia Ya verás Os vais a acordar De quién soy yo Vale Sin rencores Compañero Bueno Sin rencores No A ver Eh Espera Hemos perdido karma Obviamente Vale Bueno ¿Qué es lo que pasa? La visión De esta gente Si hablamos con este Nos pide Que comenzamos a A Tempenis Para Para que Él y sus amigos necrófagos Puedan vivir aquí Eh Si convencemos a Tempenis El cual Eh Nos dice que tenemos que convencer A gran parte de los residentes Tendremos que convencer A gran parte de los residentes Y podremos Y podrá mudarse aquí ¿Vale? Otra alternativa es Ayudar a Roy A Matar a todos los humanos De aquí Cosa que Es muy mal karma Para eso tenemos que abrir Una compuerta oculta Y liberar a montones De necrófagos salvajes Que empezarán una matanza Contra gente inocente Obviamente Eso es mal karma también Otra alternativa Es Eh Hablar con Tempenis Y Tempenis nos paga Por matarlo a él Y a sus compañeros ¿Vale? Eh Y diréis Hombre pues La mejor misión Es la La mejor Alternativa Es la primera La de que los Necrófagos convivan Aquí Con En esto Pues Pues no Porque Si O sea Si hacéis esa parte Y permitís que los necrófagos Vivan con La gente de aquí Llegado un tiempo Si venís por aquí Los necrófagos Los necrófagos Que son tres Por cierto Habrán matado A todos los humanos Y te queda Un recoveco Aquí por dentro Un hueco Ahí vacío Y dices tú De verdad Encima de que te ha ayudado Integración mutante Un mona mierda Y te entran ganas De matarlos a los tres Así que La La forma fácil De hacer esto Y para mí Más reconfortante Es matar a este pedazo De hijo de puta Que va de Igualdad para los necrófagos Y al final Sabéis lo que quiero decir ¿No? En fin Es que no hablo claro Te dije que te largaras Ni tiempo No voy a repetírtelo Pírate ahora mismo Dos asco Y no quiero volver a ver Tu reta de necrófago En la ruta Pues no Puede encargarme por ti De ser por el mío Con un necrófago ¿Y por qué iba a creerte? ¿Acaso has matado Alguna vez? ¿What the fucker? No me digas Pues entonces seguro Que te las apañas Estupendamente Por el yermo Tú solo ¿Qué? No, no pienso No pienso Pagarle Va a ser que no A no ser Claro Que ya Por fin Por favor No pienso Debornarte ¿Perdona? A que jajas Lo mismo mueres Tú también No es por nada Pues nada Que soltar No sabía Que había que soltar Cienciapa Hijo de puta Creo que se va a morir Me siento Gran chocada Este Gustavo Lo siento Ya está Me había dado Mi cienciapa El tío tan ancho En fin Vamos a buscar A Tempenny Por cierto Por si no lo sabéis Si no os acordáis Tempenny Es el jefe Del señor Burke El cual conocimos En En Megatón Y el cual quería Que voláramos Megatón Genial ¿A que sí? Que cúmulo De circunstancias Bueno Ya podéis ver Edward Wellington Segundo Millicent Wellington Vale No vamos a ponernos A hablar con Todos los de aquí Y generadores del metro ¿Qué pasa hombre? ¿Quién eres? Porque tienes seguridad Vale Susan Lancaster ¿Qué tal? Porque O sea Nos pueden dar las mil Hablando con todos La gente de aquí Perdonos a Herbert ¿Perdón a Herbert Temerario Dashwood? Herbert Dashwood Encantado de conocerte Supongo que tú Tú no deberías estar Sonando Sobando No decir nada Estás muy vivo ¿Verdad? Eso es lo que hice yo En mis años Moza Adentro a Herbert Temerario Demonios Tuve incluso A un necrófago De sirviente Sí, conozco un montón Algunos los maté Ja, ja, ja Ya está A ver qué hacemos Es que incluso Roy Phillips Incluso mató a Herbert Que era Que es un amante Bueno, un amante Vamos, ya sabéis Un Un pro necrófago Algunos necrófagos Se mudaron al túnel Del metro cercano Unos cuantos He tratado de explicarles A mis vecinos Que no todos los necrófagos Los inteligentes Se mantendrán alejados Del dis... Ajá Un alma aventurera Como la mía No has oído nunca La radio Sí, sí En francés Pero la he oído En aquellos espectáculos De antes de la guerra Y le salió bastante bien Y todo real Un socópolis La siguiente Eso sí A mí me sacan Como si fuera un poco bobo Salud el cuello Más de una vez Pero yo tenía mis cosas Argil era mi subalterno Aunque eso es una forma De la guerra De antes de la guerra Nos conocimos cuando le quité a su novia En el 41 Y luego nos hicimos muy buenos amigos Hace tiempo nos separamos Y nunca volvimos Encontro a Argil Me temo que está muerto Argil ¿Seguro? Dios mío Siempre pensé que viviría por lo menos Lo cierto Pero gracias Gracias por decírmelo Quiero agradecerte tu amabilidad Toma la llave de mi caja Perfecto Bueno, hasta hace poco Pero ahora tenemos cerca Un grupo de necrófagos He tratado de explicar A mis vecinos El problema es que no es fácil Distinguirlos En fin Ha sido genial A ver Margar Podemos preguntarles a todos Por los necrófagos La mayoría van a decir Que vaya mierda de necrófago Pero Pero lo que digo Ahora no me voy a parar A vender Sucio No, 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 no Vale, vamos a ir directamente al grano ¿Vale? Aunque me gustaría antes A ver si hay una tienda de verdad Como esta Le chic A ver, ¿qué tienes? Ah, un lanzamisiles Y un lanzallamas, claro Muy chic todo Armadura de combate Vale Voy a comprar Sé que no debe No tengo mucho dinero Y esto no me hace mucha falta La verdad Tengo algo por aquí Que no haya visto No Ha sido un placer hacerlo Encantado, ¿eh? Qué simpático dice la otra Ajá Vale Venga, pues vamos a buscar a Tempeni, ¿vale? También podemos encontrar al señor Me alegro de verte Y darle lo suyo En verdad no Creo que había que ir Por abajo, ¿no? Al ascensor Funciona, ¿no? Sí Suite Al ático Si vamos por la escalera Iremos a las diferentes habitaciones Que deberíamos de ir Más que nada porque Para ir a la habitación de Herbert El señor Tempeni No recibe Pero si no fuera tan competente Lo sabría ¡Ja! Te voy a llamar tonto Vale Una de aquí, por cierto Esta, ¿veis? Torre de vea Apartamento vacío Esta Esa sería Nuestra habitación Si hubiéramos volado Megatón Vale Sí, Cristo Detrás de una puerta de metal Detrás de una puerta normal Le vas a escuchar tú gritar Pues esa sería nuestra habitación Si hubiéramos volado Megatón Pero claro Es un coñazo Venir hasta aquí Tener que subir Entrar O sea Entrar en la torre Entrar en el ascensor Y para entrar en nuestra habitación Más cómodo Megatón Y aparte que Megatón Como digo Está en el centro No influye en nada Porque ya sabéis Que el tiempo en este juego Es relativo Es una forma de decirlo ¿Vale? Pero bueno Hola señor Tempeni Me alegro de verte Sigue así Qué vocecilla más Encantadora Nos podemos tirar Por cierto O sea No lo recomiendo Ya lo digo En el cuarto Tenemos una Una suite Con vistas Al patio Madre mía Como están locosas Esta no funciona Y aquí no sé qué hay Otra que no funciona Vale Vamos a hablar con este ¿Vale? No me acordaba Que tenías una voz tan pedante La verdad Obviamente El señor Alistar Tempeni Es un tío Muy mierda ¿Vale? No Es un No ¿Veis? Es un tío Muy simpático ¿A quién le importa? Contraté algunos mercenarios Para que me consiguieran Un equipo del fuerte Constantín Él era uno de ellos De los cinco Solo sobrevivieron tres Tendrás que preguntarle A uno de ellos Si quieres detalles macabros Ajá ¿Está vivo? Debería haberlo sabido Es difícil matar a esos tomos Tienes que dispararles en la cabeza Te pague lo que te pague Quiero más de eso Si voy a perdonarte la vida 300 chapas Un asesino Y un Me encantan los mercenarios Te pagaré cuando sepa Vale Bueno pues nada Nacional mata al señor Crowley Ha dicho Ya es que habéis escuchado Algo de que lo contrató él Para un Menuda torre Tienes montada Habrá quien diga Que la torre Tempani Es mi mayor logro Pero no Es más que el primero Dice No está bien Que el caballero Hable de sí Muy bien Eh Que iba yo a decir Que mentira no era Muy bien Muy bien Ningún problema Detectado Si me pongo aquí Joder Tiene barra antifranco tiradores Este tío Como no No esperaba menos de Tempani A ver Venga ya por Dios Ya esto roza el ridículo Eh Y de verdad Todavía no sospecha nada Está en plan Eh ¿Qué le pasa a ese hombre? Tiene Tiene el estómago chungo O algo Venga Ahora no puedo fallar O sea Que ya es por Ya no es por fallar ¿Habéis escuchado? Hemos ganado karma O sea Que es que matar a este Está justificado En cierto modo ¿Sabéis? Vale Llave del apartamento ¿Por qué no? Calibre Rifle Y el traje de Tempani Nos lo vamos a quedar Porque es como Es para un señor No voy a entrar Porque creo que si entramos Voy a intentar hacer una cosa Eso sí Seguro que esto Le encanta a la gente Eh Venga Venga Ahí tenéis a Tempani Voy a intentar hacer Viajes rápidos Desde aquí ¿Vale? Vale Tenemos la Repu... Uf Llegar a la Repu... Va a ser complicado Vamos a ir a la casa De Dukov Y lo vamos a dejar ya ¿Vale? ¿Y aquí? ¿Aquí me marca? Ah Aquí hay otro Este tiene que ser El otro ¿No? ¿Cómo se llama? 3 de Strayer Sí Vale Vamos a ir a ver A Dukov Y puede que después Si depende Es que no sé ni cuánto Llamo La verdad No os voy a mentir Llevamos 40 minutazos No está mal ¿Vale? Así que perfecto ¿Se acordáis que dijo Este... ¿Cómo se llama? Dijo Crowley Si matas a Tempani Me enteraré Pero del resto Quiero una prueba La llave Eso ¿Se acordáis? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que... A los otros No tenemos Por qué matarlos ¿Vale? A Dukov A esto A lo otro Creo que Si mal no recuerdo Siempre aparece un soldado De la enclave Aquí ¿En serio? Estoy en Sigilo ¿No? Sí Siempre aparece un soldado De la enclave Ahí matando Un mutaracha Tienen que... Un trabajo de mierda El que tiene Además Mira Me ignora Para matar mutaracha O sea Dios por Dios Muérete ya de una puñetera beba ¿Vale? Míralo Está ahí Con su arma de plasma Matando mutaracha Con una puntería Absorbente O sea Absorbente Digo No 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 le he dado permiso No, 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 no No, no, no No, no, no No me gusta Resufla de plasma Me parece que Ah, bueno Sigue Sigue en buen estado O sea Genial, ¿eh? O sea 10 de 10 Para este señor Por lo fácil que hace de él Madre mía, ¿eh? 3 3 de 3 En fin Vamos a hablar con Dukov ¿Vale? Y ya sabéis Por ahí habrá saqueadores Bla, bla, bla Bla, bla, bla Venga Lo mismo hay que matarlo también Oye Nunca se sabe Por lo menos hemos salvado a cerezas A una La otra ya Pues no lo sé Hola Rifle de asalto Están en la camilla, ¿no? Me imagino La última vez no No mucho En todos lados hay botellas vacías Me encanta Me encanta como vive este hombre Sí señor Vive como todo un señor A ver Esto es para salir Aquí no había nada Vale, vale Bueno, pues vamos para arriba También podemos romperle la llave ¿Vale? Que es otra alternativa Aquí Aquí ya miré, ¿verdad? Un poco de karma Que es un poco De hecho las revistas y todo eso Ya los cogí, ¿no? Todo lo que había Así que tampoco podemos hacer mucho aquí Dice que les disparamos la cabeza Podemos usar cualquier otro arma, ¿eh? Pero por si acaso Vamos a ver ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué necesitas? ¿Una copa? A ver ¿Dónde está? Está muerto Eso es lo que puedo decirte Los necrófagos salvajes Le arrancaron los sesos Y se... Ajá En un puto agujero de mierda Llamado fuerte Constantine Nos jodió a vivos Nos podemos enterar de la historia De lo que pasa Poquito a poco Ajá ¿Cómo conocisteis todo? Tempenny nos ha contratado Como mercenarios Quería unos puñeteros pistoleros No sé cómo permitió Que se enrolara Crowley Tempenny odia A los putos necrófagos Ya, tranquilo, ¿eh? Contrató a todo el puto equipo Strayer, Crowley Tara, Dave y yo Tara tenía un buen par de... Madre mía Que monada Ese lugar la jodió más que yo Los demás nos separamos Después de aquello Así que ese fracasado Está vivo, ¿no? Y apuesto a que sé Lo que quiere Ajá Pero no sé Lo que quieres tú ¿Qué me dices, payaso? A ver... Dame algo que pueda usar Como prueba de que te he matado Ese perro no se va a emplear En la caza Vas a tener... Vale Tengo alguna chapa ¿Y si compro alguna prueba de...? ¿Qué cojones es esto? ¿A eso le llamas dinero? ¿Qué? No lo voy a matar, ¿vale? Porque sabéis que no es mi rollo Tengo que volver de verdad Venga Vale, vaya esta Especial de DuPont Será mejor que me vaya Ya tienes tu maldito Venga Ya, es tontería, ¿no? Ya no vamos a... ¿Y tú, fantasía, qué? Tú Taca, taca, ¿no? Sigues a lo tuyo Bueno, pues nada Vámonos de aquí Vamos a ir a buscar El Tet Estreller este A ver si... Porque, como digo Nada más que llegar A la República de Dave Nos va a llevar Un buen rato Un episodio entero Aquí Ah, vale Esto es el Museo de Historia Vamos a River City Y no me sueltes El Tet Estreller este Puede ser Puede ser Que esté muerto, ¿eh? No... No os voy a mentir No es un spoiler Puede ser que no me acuerde O sea Pero... Ya sabéis Pantalones explotados Me encanta Suena muy bien Ahí sí Y pantalones explotados A ver Estamos en River City A la cual Dentro de la ciudad No está, ¿no? O sí Puede ser que esté Dentro de la ciudad, ¿eh? Ahora que caigo Sí, sí, sí Está dentro de la ciudad Vamos, que sí está Ven a... Sí Está dentro Vale, pues... Intentaremos buscarlo No me acuerdo, ¿eh? ¿Está allá? Por aquí puede ser Vuelta media En las altas... En la alta no creo que esté La alta es la de seguridad Y la baja Si mal no recuerdo Estaba en el laboratorio científico Y poco más Si mal no recuerdo A ver Está por aquí, correcto Ajá Aquí No, aquí... Eh, tú no eres, ¿no? ¿Quieres musculaína? O quizá un poco... Date prisa, ¿quieres mestre? ¿Por qué no lo sacas de... Mi mujer, Cindy, siempre está haciendo... Un junkie Aquí, ¿no? Perdón A ver... Tú tienes cara de Ted Strayer, ¿no? Este me parece que va a ser más rápido Puedes ponerte conmigo si quieres, colega ¿Es muy rin... ¿Qué? Te refieres a Arn Solo paso el rato, colega Tengo droga para la... ¡Madre mía! Anda que no hace de eso Pues no eres a mayor, ¿eh? Mi madre conocía a un tipo llamado Crowley En teoría han pasado 20 años Nunca llegué a conocerle ¿Eh? Creo que papá dijo que murió Mientras espantaraba en un viejo fuerte ¿Conoces alguna razón para que él desee tu muerte? No jodas ¿Ese tipo me quiere muerto? Oye ¿Dán chapas por esto? Joder Venga, este... De todas cosas Y no habrá preguntas Vale, colega La mierda, tío ¡Ah! ¡Hasta la ropa! Ahí te quedas, chaval En fin ¿Quién más? ¿El señor López? Vale Han terminado estropeado Vale, pues ya está Ya hemos matado... Matado Entre comillas, matado a otro Vale ¿El mercado? No, por aquí no es el mercado Esto es la salida, ¿no? El mercado hasta ahora estará cerrado Seguramente, ¿no? ¿No te recuerdas? La cubierta superior ¿Por dónde se salía? Por aquí, ¿no? Sí Vale, pues Perfecto Pues Genial Pues Yo creo que lo vamos... Uy Le da un golpe al micro Perdón Por si suena raro Perdón Perdón Que estaba bostezando De una manera Monstruosa ¿Sí? No Vale, pues Como digo Lo vamos a dejar por aquí Porque solo nos queda Uno al que ir Espero que Dave Nos dé más detalles Sobre Esto Ya sabemos algo De un fuerte Ya de hecho Ya sabemos dónde está El fuerte ¿Vale? Y que fueron contratados Quizá cuando hablemos Si hablamos con ¿Esto es? No, esto es Canterbury Common Ya Quiero ir allí también, ¿eh? Que me Habéis recordado una cosa Que no me acordaba Vamos a tener que ir Desde aquí, ¿no? Bueno No es tanto, ¿vale? Así No está el fuerte Constantine Debe estar marcado En el mapa Pero no está A menos que ya Lo haya descubierto yo Debería estar marcado Con Esto no va a ser No Madre mía La de dinero Que he gastado En un momento 2.000 chapas Para Charon 200 para el otro Mindfield Vía Debería No me lo marcaron En el mapa ¿Será cabrón? ¿El El este, tío? Porque aquí no va a estar No, no Aquí ya A ver, si todo esto Ya lo he mirado Fábrica Esto Titorito Tío Independen Sí Independen Es el de El de los proscritos Temperigato Vale, pues no sé Dónde está ¿Vale? Joderle Vale En la otra esquina Claro Dice No, está aquí al lado El duco oeste Claro, como está borracho A él está todo al lado No se entera Vale, pues lo dicho Ya en el próximo vídeo Iremos a ver a Dave ¿Vale? Y tal Pues lo que voy a hacer Para... ¿Cuánta experiencia tenemos? Vale No, iba... Iba... Y estaba avanzando En vender los libros Armadura fuego infernal En clave Ojo Que esta es bastante buena No tiene penalización Agilidad Te da resistencia al fuego Y a la radiación A ver Madre mía, ¿no? Y... Soy muy sexy así, ¿eh? Además tengo... Que tengo morrito Como un perrete Genial Vale, pues... Lo vamos a sacar aquí ¿Vale? Ya, como digo En el próximo vídeo República de Dave Que está tomado por culo Y fuerte con Shaden Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo